bueno amigos en esta ocasión venimos con un vídeo sobre una de las consolas que a mí fue algo increíble fue con una de las que empecé y me dio muchas y muchas horas de diversión y la consola de la que estamos hablando es la playstation 2 bueno empecé con una playstation 2 fat en estos momentos no la tengo la tiene un amigo y ahí pase a la playstation 2 slim como están viendo que esta vendría siendo el modelo 2010 la tengo chipeada para leer CD's pirata descargar los juegos y todo está un poco sucia porque tengo ya rato de que no la uso como pueden ver venía con sus cables vea con su cable de entrada ac corriente no tendría cuatro controles en este momento solo tengo tres ya que el otro está con otra consola y tendría estos juegos sería el gran turismo fue un juego que he hecho en realidad empecé con ese fue el primero que tuve como pueden ver ya está algo desgastado el plástico y demás y me dio mucho 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 sobre la diversión bastante problemas a la hora de sacar licencia al tratar de conseguir todos los autos fue algo difícil difícil de verdad bueno de ahí venimos con el Dark Mirror es un juego de aventura un espía no es algo que me motivó mucho al principio cuando lo vi me llamó la atención pero después que lo jugué no fue algo que me me motivó mucho al jugarlo bueno de ahí pasamos con el SOCOM 3 este juego fue algo buff ya que jugaba el Call of Duty solo lo iba a jugar en PC y no lo había podido conseguir para la consola de PlayStation 2 ya que en ese tiempo no contaba con los recursos necesarios bueno y conseguí el SOCOM 3 fue algo uff increíble que lo podía jugar día y noche y no me aburría y ahí venimos con el God of War empezando con la saga del God of War la saga del Dios de la Guerra algo que me llamó mucho la atención todavía incluso lo sigo jugando en la PlayStation 3 y en la PlayStation 4 y bueno algo exclusivo de la PlayStation el God of War como pueden ver está algo sucio ya que tengo un rato que no lo uso pues de ahí venimos con el Prevolution 2013 como muchos le llaman el PES 2013 algo de mi deporte favorito de fútbol pasé mucho tiempo jugándolo en el modo leyenda en las copas la Champions la Copa Santa de Libertadores bueno algo que me llamó mucho mucho la atención de ahí venimos con el juego que puedo decir que fue la explosión para mí fue el Dragon Ball Z Budokai 3 recuerdo que fue un un día de mi cumpleaños donde obtuve este juego lo jugaba día y noche día y noche sin cansarme incluso en la PlayStation 3 tengo el HD Collection lo que es el Budokai 1 y el Budokai 3 y es algo que me llamó mucho la atención ya que lo jugaba mucho veía mucho el anime incluso lo veo todavía bueno y aquí en este CD pirata tengo el Dragon Ball Z Budokai y Tenkaichi 3 ya que también tengo el Tenkaichi 2 se lo está reseñando por aquí pero lo tengo suelto bueno y el Death Jam Vendetta juego de lucha callejera mucha emoción ya que se podía jugar de dos contra dos y todo lo demás algo que ignoren los gallos de vecinos si no voy a algo que me llamó mucho la atención fue este juego fue las músicas el mundo la movilidad de juego y la gráfica que en la PlayStation 2 no era algo que digamos como en consola de las últimas generaciones que se podía observar mucho bueno y como ven tengo mi memory card una de mis dos memory card de 8 MB tengo otra también que es de 8 MB que viene con el control y acá tenemos el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 uno de los mejores juegos que puedo decir que son de la saga Budokai Tenkaichi de Dragon Ball son el Budokai Tenkaichi 3 y el Budokai 3 y bueno eso sería mi colección de juego faltaría todavía al juego de San Andrés el Chuzo ya será la entrega que más me gustaba y bueno lo tengo prestado en estos momentos y para la próxima vendremos con un video sobre lo que es mi consola de PlayStation 3 o lo que puede ser de mi consola de Wii tengo una consola de Nintendo Wii también y bueno en el siguiente video podríamos estar presentándoles lo que es la consola Wii sus controles todos sus cables sus cosas los juegos que tengo y bueno gracias por ver el video ya saben suscríbanse activan la campanita y like si les gustó el video hasta la próxima lo que es